¿Desde qué hora estás acá? Tengo un poco de frío. Estoy tan cansada. Necesito llevar dos, por lo menos. Hace mucho calor. Y suave, acércate, chicas. ¡Vamos! Un poco más rápido. Ya quiero ir. Como te dije, hermano, recuerda que te expliqué todo en detalle. ¡Qué guayoso! Exacto, así es. Creo que hay una oportunidad. ¿Qué te parece, hermano? Tienes razón. Eso es lo que pensé desde el principio. ¿Lo viste? ¡Qué buen mozo! ¿Es él? Sí. ¡Oye! ¡Oye, muévete! ¿Eres una tortuga? ¿Viste cómo lo miraba? ¡Qué emocionada! ¿Deberías haber visto su cara ayer? Tenía la boca abierta. ¿En serio? ¿No te da vergüenza hablar así? ¿Qué hemos dicho? Ella es la que debería avergonzarse. ¡Tenemos trabajo! ¡Date prisa! ¡Presta atención a tu tarro! Estamos a punto de llegar. Te contaré todo. ¡Alecum salam! ¡Alecum salam! Créeme. Bueno, ya veremos. Ya sabes. Bueno, hay que esperar el momento oportuno. Es como pienso. Sí, claro. Por supuesto. Entiendo. Creo que será poco a poco. ¿Iftikar? ¿Qué haces ahí? Nada. Mariam, solo quería descansar un poco. Descansa en tu casa. Cansada. ¿A dónde va, Kadria? No es asunto tuyo. Oye, ¿viste cómo te miraba? ¿Quién? La chica de la fuente. ¿En serio? ¿Te parece? Claro. Está enamorada. Haré que me ame más. Ya lo verás. ¿Cómo se llama? Iftikar. ¿Iftikar? Ese nombre ya no le conviene, porque haré que se olvide de él. Cierto, tienes razón. Bienvenido, señor Murat. Prepararé café. Hazlo bien. Quiero que sea un buen café. De acuerdo. Así lo haré. Tres definitionsτα. ¡Dios mío! ¿Qué es esto, Alirida? Perdóneme, mi pie se atascó y tropecé ¿Aún cuando la bolsa se cae todavía pones excusas? Lo siento, señor Te la pasas disculpándote, patético Señor, se me atascó el pie Basta, Alirida, no es así Eres anciano, ¿me oyes? Ya no podemos depender de ti Ya estás viejo para trabajar Sumaya, ¿dónde está Murad? No lo sé, tal vez fue a dar un paseo Por supuesto Nunca piensan ayudar a su padre Júntalos rápido No quiero que ni un grano se pierda Como desee, señor Y hazle saber a Murad que quiero hablar con él ¿Y por qué? Nada malo, pero Él es un hombre ahora Y él debe aprender a depender de sí mismo Quiero encontrarle una hermosa esposa De acuerdo Le diré eso ¿Dónde estabas? ¿Te encuentras bien? Sí Estaba en la carretera Seguro estabas caminando cerca de la casa de Murad ¿De qué hablas? Mujer, todo el pueblo habla de ti Todo lo que hacen es hablar Ojalá me cuidaras igual que como cuidas de ese árbol ¿Estás celosa? ¿Por qué este árbol en particular? ¿Cuál es su secreto? Cuéntame Es un albaricoque ¿Y? Está plantado delante de mi habitación Es lo primero que veo cuando me despierto No lo entiendo Me recuerda a Murad Zulaika Mira bien cómo se abrazan las hojas Me gustaría que Murad me abrazara así algún día Y que nuestra vida también estuviera llena de rosas Él y yo Juntos Creo que estás loca ¿Sabes lo que acabas de decir? Quiero decir, quiero decir No estás en tus cabales No has cambiado nada desde niña No estoy Solo es amor Iftikara Piensa Deja de hablar Estoy feliz ahora mismo Por favor, no me digas algo que me haga enojar, ¿está bien? No te haré enojar ¿Irás a la boda de Farah? Podemos ir juntas si quieres La boda es hoy, ¿no? Ojalá Murad vaya Hicieron una muy buena fiesta, ¿no crees? ¿Qué quieres? Me lastimaste Deja de mirarlo de esa manera No te metas Es Fikara Oye, se están mirando ¿Quién es esa chica? Es la hija del que trabaja para tu padre Alirida Alirida Ah, lo conozco Deberías haberme dicho que es la hija del campesino ¡Mujer! Escucha, ya me voy ¿Iré contigo? Quédate, quédate Veamos si me sigue Se fue ¿Te volviste loca? ¿Qué es lo que haces? Siéntate, por favor La gente hablará de ti ¿En serio? Que digan lo que quieran Es Fikara Oh Dios ¿Viste lo que hiciste? Por supuesto ¡Qué vergüenza! ¡EllorMic σου! ¡Por supuesto! ¡EllorMicos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ellorad говорил! ¡S sig Po! No, no, no. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Dime, ¿por qué me sigues, ah? ¿Sabes quién soy? Dilo, ¿quién soy? Murad. Error. Soy Murad, el hijo de Rashad Aga. Murad, ¿qué sucedió? Le dije quién soy. ¿No lo sabía? Eh, pues sí. ¿Y? No lo sabía todo. Pero ahora sí. Vamos. Así que no sabía ni quién eres. Shh. No levantes la voz. ¿Le tienes miedo a tu padre? ¿De qué padre tendré miedo? Pues, el mío. ¿Quién le tiene miedo a tu padre? Tú le tienes miedo al mío. Pues sí. También me asusta un poco, de hecho. Deberíamos tenerle miedo. Hermano, tampoco lo digas así. Sí. Quiero decirte algo. Tu padre elegirá a tu esposa por ti. Claro que no. Yo la elegiré. La decisión es suya. Eso ya lo veremos. Bien, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hija, ¿eres tú? Sí, mamá. Soy yo. ¿Llegaste pronto? Sí. Me empezó a doler la cabeza. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Dilo, ¿quién soy? Murad. Error. Soy Murad, el hijo de Rashad, Aga. Me voy a la cama. No, no. No, 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 no. Oh, bienvenido, hijo. Me asustaste. Te estaba esperando. Tu madre no te dijo. Quiero hablarte de algo importante. No, mi madre no me dijo nada. Ven, siéntate. Hijo, ven. Mira esta casa. ¿Qué le falta? Dímelo. Nada, gracias a Dios, padre. Falta algo. Pero no lo entenderías porque aún eres joven. Cuanto tengas edad entenderás lo que quiero decir. Realmente no sé lo que falta en nuestra casa. Algo. Falta algo importante. Un nieto. ¿Un nieto? Sí, un nieto. ¿Por qué te estás sonrojando? Mírame y habla como un hombre. Pero, padre, no he encontrado una chica para casarme. No te preocupes. Ya lo conseguí. No te preocupes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué te preocupes? Amén. 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 ¿Iftikar? Sí, mamá. Hay agua en la casa. Dime, ¿por qué fuiste al manantial? Es que... pensé en lavar la ropa. Y no hay suficiente. Y también... Hija. Escúchame. Escúchame. Espera. Mamá. Lo que estás soñando nunca podrá suceder. Debes aceptar la realidad. Estás triste y me pone triste. Todo el mundo está hablando de ti. No dejes que otros hablen mal de ti. Si no nadie se acercará a ti, nadie se casará contigo. No quiero que nadie se case conmigo. Como quieras. Ahora todos saben a quién quieres. Mi hija. Amurada, no le importas. Tú eres la que sufrirá. ¡Iftikar! Mi hija. Miren... ¡Gracias! ¡Gracias! Eres Alí Rida, ¿verdad? ¿Viste lo que Ipsticar hizo ayer? ¿Cómo siguió a Murad? Esa chica no tiene vergüenza. ¡Ipsticar! ¡Ipsticar! ¡Respóndeme, mujer! Dime, ¿por qué va ahora al manantial? Supongo que limpian su casa mil veces al día. Sí, tienes razón. ¡Qué gracioso! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Me río porque vi a mi admiradora. ¿De quién hablas? La chica que vimos llenando el agua del manantial. La vi hoy de pie allí, pensativa. Ah, ¿hablas de Ipsticar? Está claro que es tonta y está enamorada de mí. Imagínate, se levantó temprano por la mañana y tomó las jarras de agua para irse al manantial. ¡Qué idiota! ¿Crees que es sencillo? Así es el amor, hermano. ¿No viste cómo me siguió ayer? Oh, sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? No pasó nada. Estaba en shock. Son pobres. Son muy pobres. Hoy vi a su padre. Estaba muy cansado. No tengo nada que ver con una familia tan pobre. No. ¡No! ¡No! ¡Hija! ¿Estás enojado? No es para tanto o ten calma, viejo. No, hermano. ¿Por qué iba a estar enojado? Voy a ver a mi tío, Mamud. Ven conmigo. Luego iremos a ver. No. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Nos vemos en el café. De acuerdo. Nos vemos allí entonces. No tardes. Bien. Bien. Unple spreads. Y no. ¡Hijaos! Y no, Dios mío. ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hablas de Iftikar! Imagínate, se levantó temprano por la mañana y tomó las garras de agua para irse al barrio. ¡Qué hirio! ¿Crees que es sencillo? Así es el amor, hermano. ¿Sabes quién soy? ¿Dino? ¿Quién soy? Murad. Error. Soy el hijo de Rashad Aga. ¿No viste cómo me siguió ayer? Imagínate, se levantó temprano para irse al manantial. ¡Qué idiota! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Sabes qué se burlaba de mí? Y no solo de mí. Sino de mi padre. Se burlaba de nosotros porque somos pobres. Como si fuera una opción. ¿Por qué callas? ¿Es vergonzosa la pobreza? Tú eres el único que sabe cuánto lo quiero. Solo tú sabes cuánto me duele su amor. Mírame. Dime la verdad. Soy tan fea. Dijo que parezco tonta. ¿Es verdad? Dijo que soy tonta. ¿Albarico qué dijo? ¡Que soy tonta! ¿Iftikar? ¿Hija? ¡Hija! ¡Hija! ¡Madre! Resulta que soy fea, igual que mi suerte en esta vida. ¿Qué estás diciendo, cariño? No es verdad. Murad. Oye, Murad. ¿Dónde has estado? Dime. ¿Cuál es el problema? ¿Quiere hablar contigo? Camina. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, camina. Gracias. Bienvenido, señor Daud. Debió haberme avisado antes para que pudiera darle la bienvenida como es debido. Si te soy sincero, no lo dije a propósito. ¿Has pensado en todo lo que te dije? Decidiste. No hay que perder el tiempo. Quiero escuchar lo de ti. ¿Qué quiere un hombre si no ver felices a sus hijos? Créame, Rashad Aga. Pensé... Toda la noche. Tú tienes un niño, y yo tengo una niña. Y ambos somos Aga. Di que estás de acuerdo. Parece que nuestro destino es convertirnos en una familia. Cierto. Eso es lo que me gusta oír. Dios te bendiga. Tú eres el único que sabe cuánto lo quiero. Solo tú sabes. Cuánto me duele su amor. ¿Dónde está mi querido yerno? Le diré que venga. Ale y Rida. Sí, señor. ¿Sabes dónde está Murad? No se preocupe, señor. Debería llegar en breve. Ya llegó. Así somos los hombres. No nos encuentran por ningún lado. Me llamaste, padre. Sí, yo quiero... presentarte a Daúdaga. Bienvenido, señor. Gracias. Un gusto. ¿Por qué te quedas ahí, hijo? Besa la mano de tu suegro. Vamos. Acércate, hijo. Dios te bendiga. Pronto serás su yerno. ¿No es cierto? Daúdaga. Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Esperemos lo mejor. Siéntate. Ven y siéntate, hijo. Vamos. No le culpes. Tiene trabajo. Y quizás fue muy sorpresivo. ¿Hija mía? ¿Qué pasa, hermosa? No digas que soy hermosa, madre. Nadie es más bella que tú. ¿Lo dudas? Me preocupas. ¿Qué sucede? Nada. No te preocupes. Solo tengo sueño. Duerme y descansa. No te preocupes. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Acaso no has visto a la chica? Es muy hermosa. Estoy segura de que te gustará. Basta con que sea la hija de Dao. ¡Madre! Y pronto será la boda. Mamá nunca me casaría. ¿Qué? Perdiste la cabeza. Tu padre te matará. Me casaré... con alguien que me ame. ¿Qué estás diciendo, Murat? Tu padre es un haga. Él no es mi haga. Es mi padre. Y yo decido por mí. Hijo, Murat. ¿Así que amas a otra chica? No. Yo no amo a nadie. ¡Iftikar! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Estás aquí? ¿Qué te pasa? Parece que ibas al manantial. ¿Por eso están las jarras aquí? Pero... Yo... ¿Qué sucede? Ni yo lo sé, Zulaika. Yo tampoco lo sé. No, no, no. ¡No! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oh, gracias a Dios ¿Hoy te cansaste mucho? Me canso cada día Mis rodillas duelen El jefe tiene razón Ya estoy viejo No digas eso ¿Eso dice ese insolente? No tiene vergüenza Te hiciste viejo después de lo que te obliga a hacer No, solo dijo que me hago viejo Y tal vez en él Increíble Gracias a Dios, mi memoria está bien Y así permanecerá Si no quieres comer, recoge los platos, hija A partir de mañana comenzará el nuevo trabajo Veremos mañana cuánto aguantará este cuerpo ¿Qué harás? El hijo de Rashad Agash se casará Y quieren celebrar la boda pronto ¿En serio? ¿Por qué tanta prisa? Porque el chico y la chica son hijos de Agash No son como los pobres que tienen que esperar a hablar para la boda Y además la novia es hija de Daoud acá Tendrán una boda sin igual Escucha con atención Dije que esta boda se llevará a cabo Él no debe ni siquiera pensar en avergonzarme Vale, escúchame un segundo Increíble ¿Por qué no se casó con ella? Quiero ver a mis nietos Tu hijo no dijo que no quiere casarse Él lo está pensando Sería mejor si solo se comprometieran ¿Es una niña o qué? ¿A qué está esperando? Ni hablar Dile a tu hijo que ni se le ocurra humillarme O te juro que lo echo de casa ¿Sabes lo que dices? La boda se hará la semana que viene Y díselo muy bien a Murada Hazle entender Dile que no se oponga Ahora es un hombre y se opone a mis órdenes Todavía no estoy muerto Yo soy el Aga aquí Y cuando prometo algo mantengo mi palabra Que no me avergüence delante de Aga y los aldeanos Yo solo digo las cosas una vez Y Rashad Agad no se retracta de una promesa ¿Acaso quieres que la gente hable mal de mí? Adiós ¡Gracias! Que Dios te acompañe y te dé fuerzas. Fátima, olvidé decirte algo. Díselo a Iftikar. Ella debe venir a casa de Rashad Agar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Iftikar en eso? ¿Qué crees? Para ayudarme con los preparativos de la boda, ¿qué más podría hacer? Iré en su lugar. No, no. La señora Sumaya dijo que Iftikar debe venir. Fue lo que ella pidió. Y así tendrá que ser. Oye, ¿a dónde vas? Escúchame. ¿Iniciaste los preparativos? Sí, por supuesto. Voy a traer a los mejores. Organizadores de eventos de todos. Solo queda un día. Y ya le dije a todos. Lo único que queda es preparar la habitación de la novia. Y estuve averiguando. La hija de Alirida es muy hábil cociendo. Dicen que es la mejor del pueblo. Bien. Prepara la habitación. No quiero que falte nada. Bueno, puedes irte. Murad, cálmate, hijo. Chicas, hoy no ha venido. ¿Por qué será? Creo que no pudo venir porque está triste. ¡Oh, Iftikar! ¿Dónde está la jarra de agua? ¿No quieres llenarla de agua hoy? La pobre hoy no es ella misma. ¿Has oído que el señor Murad se casa hoy? Seguro que se enteró. Por eso no vino a la fuente. Todas sus esperanzas se perdieron junto al agua. ¿Iftikar? Creo que deberías venir mañana por la mañana. Ya perdiste a Murad para siempre. Ven a buscar un chico nuevo. Por allá. ¿Qué te pasa? ¡Iftikar! ¡Iftikar! ¡Ya basta, por favor! ¡Déjalo, basta! ¡No! ¡Basta! ¡Iftikar, aléjate! ¡Basta! ¿Qué es lo que te hizo ella? ¡Déjala en paz, por favor! ¡No te ha hecho nada! ¡Gánate suficiente! ¡Vamos! ¡Ya pareces salvajes! Ya, tranquilízate, por favor. Ya, controla a ti. ¡Qué indignante! ¡Toma tu agua! ¡Se lo tiene merecido! ¡Tonta! ¿Te duele? ¡Claro que sí! No debiste meterte. ¿Acaso no sientes vergüenza? Pronto sentirás más dolor. Se merecía esa paliza, pero me siento mal por ti, Zulaika. Lo siento mucho. Tranquila. Estoy dispuesta a aceptar esto por el bien de mi amiga. Creo que ahora estamos las dos adoloridas. Te duele la cabeza y a mí el corazón. Te curarás mañana por la mañana, pero yo no lo haré hasta el día de mi muerte. No digas eso. Que Dios te proteja. ¿Por qué? Hay más... Música Música ¿Aún no ha llegado la chica? Tengo tanto que hacer y me toca esperar a la hija del granjero. Presta atención, eso es seda. Sí, señora. Música 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 No me di cuenta. Estamos llegando a la casa de Rashadaga. Volvamos. Así evitamos la celebración. Tranquila, no te pongas nerviosa. ¿Ya lo sabes? ¿Hay alguien que no lo sepa? Murad se comprometió, Iftikar. Se comprometió. ¿Y quién dijo que quiero verlo? ¿Lo dices en serio? Oí lo que dicen de mí. Y solo puedo decir que fue muy vergonzoso. Tranquila. No fue tu culpa. En absoluto. Su madre me quiere ahí y tengo que ir, Zulaika. Deseo que sea la última vez que esté allí. Déjame ir. Veré qué quiere que haga. Música Tiene todo lo que pediste. Fundas para las almohadas y la funda de la cama grande. Las mantas también. Bien, gracias. Los llevaré dentro. Gracias. Trajiste todo lo que te pedí. Espero que a la señora Soumaña también le gusten. Felicidades de antemano al novio y a la novia. Todo es de gran calidad. Seguro que le gustan. Sabe que tienes buen gusto. Muy bien. Tu trabajo es excelente. De nada. Gracias, querida. Espero que tu boda también se celebre. Dios te bendiga. Y por favor, lo que necesites, dímelo y lo traeré. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, hermana Marian. Todo este trabajo es excelente. Espero que disfruten de todo esto. Felicidades. Oh, por supuesto. Bien. Muy bien. Después te pediré más. Gracias. ¿Qué pasa? Vamos. Muévete. Ah, por fin llegaste. ¿Quién de las dos a Sifticar? Yo. Espera aquí. He oído que eres muy buena bordando, y quiero que bordes estos. ¿Qué? ¿Qué son? Es una tela de tafetán para la novia. Será la funda de su cama, y no tenemos mucho tiempo. No, no puedo. ¿Dónde quiere que ponga la jarra? Por favor, pon eso en la cocina. ¿Qué me decías? Las tendrá antes de la boda. Tu dinero. ¿Es suficiente? Es suficiente. El resto es un regalo por la boda. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Es vergonzosa la pobreza, tú sabes cuánto lo quiero. ¿Cuánto me duele su amor? Dime la verdad. Mírame. Dime la verdad. ¿Soy tan fea? Dijo que parezco tonta. ¿Es verdad? ¿Acaso es verdad? Dime la verdad. Dime la verdad. Dios, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude hacerlo? Ípticar. Murad. ¿Qué piensas, hijo? Quiero tu opinión. Este matrimonio no se llevará a cabo. ¿Murad? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pencerede, perde, bende, oh beyim, yeni düştüm derde ben, yeni düştüm derde ben, yeni düştüm derde ben, bu sevdana, 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 oh beyim, duranma. ¿Qué piensas? Ípticar. ¿Qué quiere? Ayúdame. Por favor, señor. No tengo tiempo. Debo terminar antes de la boda. No habrá boda. No te molestes. Qué bonitos son tus ojos. Ni mi rostro, ni mis ojos son bonitos. Incluso mi nombre. Soy muy fea. Lo único que feo es lo que dije y tú eres la rosa más hermosa que he visto. No has hecho nada malo. Todo es culpa mía porque no reconocí tu valor. Por favor, perdóname. ¡Iftikar! ¡Iftikar! ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas? ¡Iftikar! Cállate, no grites. Quiero decir tu nombre. ¿Es malo? Si te gusta tanto mi nombre, guárdalo en tu corazón. Yo guardé el tuyo en el mío. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Papá, no me casaré! Si la hija de Daoud no entra en esta casa, te echaré de ella, ¿está claro? ¡Piénsalo! Sabes que soy capaz de hacerlo. Mal, hijo. Hijo, ¿te has vuelto loco? ¿Sabes con quién está hablando? Con mi padre. Con él. Espera. Rashad era una gana antes de ser tu padre. ¿Entiendes? Usa la cabeza y piensa un poco. Daoud ya debe haber terminado todo. ¿Crees que tu padre se retractará? Madre, estoy enamorado de otra mujer. No quiero a la hija de Daoud. Y no quiero a nadie más. Le encanté al baricoque. Oh, Dios. No me lo puedo creer. Siento que estoy soñando. Aunque lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. No queda mucho tiempo, hermana. No queda mucho. ¿Se dará tu boda dentro de tres días? No puedo creer lo que pasó. Rashadaga vendrá y preguntará a tus padres por ti. Y Shikar, realmente parece un sueño. No sueñes con eso. Levántate. Vamos. Acabas de oír lo que dijo. Si no traes a la hija de Daoud a esta familia, te echará de la casa. Entonces me voy. Qué pena me das, Murad. Usa un poco más la cabeza. Si vas en contra de tu padre y te casas con la mujer que amas, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo te las arreglarás para comer? ¿De qué van a vivir? ¿Crees que tu padre te va a ayudar? ¡Madre! Cállate, tonto. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. ¿Zumaya? ¿No oyes? Ya voy. ¡Zumaya! Ya voy. Te lo advierto. ¿Acaso no me escuchas, Zumaya? La novia ya llegó. Escucha, hijo. No sé quién sea esa chica. Pero será mejor que no la engañes. Le harás daño. Gracias. Hija, ¿estás bien? ¿Sabes lo que haces? Estoy bien, mamá. No te preocupes. Claro que sí. Es un cubrecama. Por fin está hecho. Eso es para la cama de Murad y su esposa. Nadie sabe si se casarán. Solo Dios. Solo Dios sabe. No entiendo qué quieres decir. Seguro ellos se casarán. Quizás suceda algo inesperado. No lo sé. Sigo sin entender. Mi padre llegó. Bienvenido. Bienvenido, padre. Gracias. Cada día trabajas más que el anterior. No descansaremos hasta que llegue la novia. Hoy todos asistieron a los preparativos. Oh, es una boda de los ricos. Padre, ¿todavía están con los preparativos? Quiero decir, ¿nada ha cambiado? No, nada ha cambiado. Nada podría cambiar. La boda se celebrará pasado, mañana y todo. El mundo está ocupado. Estoy tan cansado. Tengo hambre. ¿Puedes hacer algo de comida? De acuerdo. Qué pena me das, Murad. Usa un poco más la cabeza. Si vas en contra de tu padre y te casas con la mujer que amas, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo te las arreglarás para comer? ¿De qué van a vivir? ¿Crees que tu padre te va a ayudar? Cállate, tonto. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. Si te gusta tanto mi nombre, guárdalo en tu corazón. Yo guardé el tuyo en el mío. Cállate, tonto. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. Si te gusta tanto mi nombre, guárdalo en tu corazón. Yo guardé el tuyo en el mío. Cállate, tonto. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. Yo guardé el tuyo en el mío. Alguien que no puede pagar la comida. Yo guardé el tuyo en el mío. Alguien que no puede pagar la comida. Si te gusta tanto mi nombre, guárdalo en tu corazón. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. Dios. Dios, me estoy volviendo loco. Cállate, tonto. Dime qué chica aceptará vivir con alguien que no puede pagar la comida. Guárdalo en tu corazón, yo guardé el tuyo en el mío ¡Sí, tráela! ¡Que no se escape! ¡Venga para acá! ¿Crees que los preparativos llevarán mucho tiempo? ¿Habrán terminado? Debe regresar No puedo soportarlo más, ya estoy ansiosa No deberíamos comer, por aquí, por aquí Sí, ya es hora, ya es hora Oye, ¿sirve para comer? Vaya, el novio está aquí, ¿no? Seguro no dormiste para estar aquí ¿Qué pasa? Ahmed, llévame lejos de aquí ¿Por qué dices eso? Solo entremos No quiero, no Si me quedo aquí, me volveré loco Hermano, dime qué ocurre He cambiado mi opinión, pero el problema es que mi padre no quiere cambiar ¿De qué hablas? ¿Del matrimonio? ¿Te has enterado? ¿De qué? De los preparativos que hicieron Dime Dicen que les gustó mucho Cuéntame todo Vaya Se podría pensar que es la hija de un sultán Vaya, qué locura Espera ¿Todavía se están preparando para la boda? Por supuesto Oí que sacrificarían 40 tortugas Wow, ¿de verdad? Así es Parece que así son las bodas para los ricos Sí Murad, tu madre tiene razón Tu padre no te va a dejar en paz No seas terco, no vas a ganar Esto no es terquedad, es amor Usa la cabeza, hombre Supongamos que tu padre cambió de opinión ¿Entonces qué? ¿Qué va a hacer cuando se entere que la chica que quieres Es la hija de un campesino? ¿Estará de acuerdo? Obvio que no Parece que estás de acuerdo con mi madre Solo trato de hacerte ver que es algo imposible Incluso si esta boda no se lleva a cabo Tu padre no le permitirá casarse contigo Es así entonces Sí, es así ¡Despierta de una vez! ¡Vamos! 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 Niña, ¿qué pasa? Nada, mamá Solo que... Estaba viviendo un gran sueño. Ya desperté. Estaba viviendo un gran sueño. 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 ¡Jurad! ¡Shh! ¿Por qué gritas? Porque llegó la novia ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está tu hijo? ¿Quieren volverme loco? Se está vistiendo ¿Se está vistiendo? ¡Dile que se apresure! Bien, vete, vamos ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Aún no te has vestido? Levántate, tu padre se enfadará contigo ¡Vamos! No me siento bien, mamá Vamos, no es momento para enfermarte Ya trajeron a la novia Siento... Como me sujetaran el cuello Levántate ya Y mejor hazlo ya Antes de que venga tu padre Y te agarre por el cuello de verdad Vamos Todos te están esperando abajo Cámbiate rápido, ¿sí? Vamos Vamos ¡Ezendo ya! No! ¡ESendo ya! ¡ESendo ya! ¡ESendo ya! ¡Gracias! 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 Ojalá y Fikar no veamos. Mi árbol. Dime, no me quiere. Madre Fátima, no esté triste. Ella entenderá mañana. Y descubrirá la verdad. Y el amor no la cegará. Ojalá. Se lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso. Claro, sé que es difícil. Pero espero que pronto lo entienda. Madre Fátima, ¿Isticar vio a la novia? Debe haberla visto. Todo el pueblo escuchó su llegada. Y están celebrando. Es la boda. Maldito sea ese tipo, Mura. Si no la ama, ¿por qué le da esperanzas? Que la hace soñar con su amor por ella. Un día está feliz y al siguiente está llorando. Mi hija tiene mala suerte. Está bajando. La novia ya hizo el recorrido. ¿Dónde está el novio? Está bajando. Oye, ¿dónde está el novio? No lo sé. Se suponía que estaría aquí. Pero, ¿cómo se va a tardar tanto? Ven aquí. Ven conmigo. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? La boda empezó y aún no llega. Cálmate. Llegará en cualquier momento. Deja de decir que me calme. Por favor, cálmate. Lo buscaremos. Búscalo. ¿Sí? Y no te preocupes. Llegará antes de que te des cuenta. Por favor, vayan a buscar a Murat de inmediato. Vamos. ¿Murat? ¿Dónde estás, Murat? ¿Murat? Murat. Murat. No puedo encontrarla. Busca por allá. Bien. Murat. Murat no está en la casa. Busca otra vez. Busca otra vez abajo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Íftica. Grabé tu nombre en mi corazón. Y el árbol de albaricoque es testigo de lo que digo. Ven conmigo. Ven conmigo. Vamos. Acércate. Oh, Dios. Oh, Dios. Murad, no estoy soñando, ¿cierto? Dios mío, mis oraciones fueron escuchadas Si supieras lo mucho que solía pensar en ti Te amé hasta el punto de pensar que lo eras todo Te amé demasiado Y guardé... Guardé tu nombre en mi corazón Nada lo borrará Desde hoy tenemos una larga vida Yo trabajaré y a ti no te faltará nada Tus ojos bonitos no volverán a llorar ¿Y Rashad Agha? Shhh, cariño Se calmará cuando vea a su nieto en brazos Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo